Y me voy a dar vuelta, porque a eso también le tenemos que sumar, y de paso le mandamos un abrazo, que a veces nos vea Tomás Orduna, Eduardo López, Pedro Khan, y tantos médicos que tuvieron que salir en el medio de campañas de desinformación, malintencionadas a veces, a veces por ignorancia, tuvieron que, además de trabajar en estas condiciones que estamos describiendo, a salir a tratar de aportar información, porque en el medio de todo esto había gente que estaba implantando miedo. Y en ese contexto, una persona que hizo mucho por dar información es Fabricio, que ya lo habíamos presentado. Fabricio, ¿cómo andás? ¿Qué sentís con todo esto, con el número redondo, con todo esto que estamos hablando? Y no sé, es muy complicado porque las variables son enormes. O sea, yo estoy acostumbrado a tratar de hacer experimentos donde controlo casi todas las variables y se modifican algunas cosas. Entonces, comparar países, cepas, cuestiones culturales, la demografía, o sea, hay tantas variables en el medio que es muy difícil hacer algún tipo de balance porque estamos en el medio de la pandemia. Casi siempre todos los análisis se hacen posteriores. Es verdad, pero te animás a hacer, por ahí un sobrevuelo, ¿no? ¿Sobre qué crees que se hizo bien y qué se hizo mal en este año y medio? No soy quien para acomodar una visión sumamente detallada. Me parece que las cosas que se hicieron bien están relacionadas a todos los esfuerzos que hicieron un montón de personas en condiciones completamente desfavorables. Me parece que se hizo bien en aportar conocimiento a nivel mundial. O sea, es uno de los años en los cuales se ha contribuido más a la inversión en salud y en ciencia. O sea, se ha hecho foco realmente en un objetivo. O sea, pensemos que la situación en la cual estamos hoy es utópica. O sea, estamos en una situación nefasta para la humanidad. Pero hace un año y medio atrás no sabíamos cómo era la enfermedad, no sabíamos cómo era el virus y soñábamos con tener una vacuna. O sea, si a mí me decían hace un año y medio atrás, ¿va a haber una vacuna? No sé, festejaba. Es verdad, no había horizonte apenas salió. El mundo no sabía qué iba a pasar con el virus. No, tener una secuencia al mes de un COVID, o sea, no sabía nada. Entonces, hoy, más allá de todo ese esfuerzo y toda esa chorrera de cantidad de muertos que hay dentro del mundo, la visión es esperanzadora. Sobre todo porque tenemos muchos proyectos de vacunas en el mundo. Es algo único. Tenemos muchísima información. Entonces, creo que en ese sentido hay muchas cosas que se hicieron bien a nivel mundial. La contribución, o sea, quizás no lo vemos porque estamos en la coyuntura y la lupa la estamos poniendo en el día a día. Pero si no, alejamos un poco una colaboración mundial. O sea, las cantidades de publicaciones... Es interesante lo que decís. Pero te pregunto si hay un reconocimiento por parte de la sociedad respecto al papel de la ciencia, producto de lo que está pasando y la producción de vacunas. ¿O crees que es circunstancial? Que una vez que pase esto, volvemos a invisibilizar a la ciencia, que es lo que venía ocurriendo, me parece. A pesar de esto que vos decís que es interesante, de la cooperación internacional a la hora de producir información al respecto. No sé si es malo que la ciencia esté invisibilizada porque puede trabajar con cierta libertad. Hacer mucho foco en la ciencia, desconociendo lo que hace... No, pero perdón, perdón. En el sentido que la ciencia está relacionada con toda nuestra vida, ¿no? Un vaso, una mesa... La ciencia está en todos lados. Me parece que no hay mucha relación entre la gente cuando piensa en la ciencia vinculada a la vida cotidiana. En este caso con las vacunas, por supuesto. Aparece en el horizonte porque es una necesidad. Estamos hablando de vida o muerte y entonces la gente se acuerda de la ciencia. Sí, desde ese lugar uno siente como muchísima injusticia al tener un virus, al pasar una pandemia. O sea, al no entender. Cuando uno no encuentra justificación, encuentra motivos por el cual quejarse y son lógicos y uno le cae a las personas que pueden aportar conocimiento, a las personas que te pueden salvar. Casi siempre te quejas de lo que podés, no sé, agarrarte. Entonces, en ese sentido, la ciencia ha crecido muchísimo. Se ha engrosado el presupuesto a nivel mundial. Tenemos hoy muchísima tecnología que en otros momentos no habíamos podido conseguir. Y quizás este avance científico sobre el COVID genere otros beneficios a corto plazo. O sea, por ejemplo, tener vacunas RNA, las vacunas de Moderna o de Pfizer, es una tecnología que no existía y no estaba implementada. Hoy en la actualidad se están probando vacunas para otras enfermedades que van desde tipos de cáncer, HIV. Entonces, creo que va a haber más allá de esta cuestión. No, pero está bueno ver ese costado positivo también del avance de la ciencia en tiempo récord y que los estados se hayan visto obligados a invertir en la ciencia. Sí, sobre todo hay como una apuesta en común de entender que el conocimiento da muchísimo poder. Creo que los estados se dieron cuenta de eso y que las grandes inversiones que se hicieron, por ejemplo, en Estados Unidos, la inyección que hubo para lograr en tres o cuatro meses tantas vacunas es única. Entonces, creo que ahí hay una visión distinta de cómo la sociedad interpreta a la ciencia. La ciencia es lenta, la ciencia genera todo el tiempo dudas, genera ciertas incertidumbres, y eso no estamos acostumbrados a lidiar. Casi siempre los titulares aparecen como científicos lograron tal cosa. En realidad, lo único que lograron es correr un poquitito la frontera de la verdad, y al segundo, eso ya es mentira. Y eso es algo que estamos acostumbrados. Entonces, creo que desde la sociedad está bueno entender a la ciencia como un gran reformulador de nuevas preguntas. Hablando de la ciencia, Fabricio, y porque vos te has ocupado mucho de esto, tenemos algo, hicimos como, digamos, tratamos de juntar algunas campañas en un informe que hicimos en Fuego Amigo, donde quizás te trataban de confundir con desinformación, lo cual es bastante grave. Mirá lo que hicimos, porque quiero que vos hables un poco de lo que intentaste hacer y lo que vos pensás que generó en la sociedad todo esto. Como, por ejemplo, quema de barbijos, antivacunas y otras cosas, que no solo pasan en la Argentina, no es solo nuestro. Mirá. Lo que sucedió en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el obelisco, con esta quema de barbijos. ¡Quema de barbijos! ¡Quema de barbijos! ¡Quema de barbijos! El presidente de Tanzania salió a hablar y hizo hisopados en papayas y en animales y dieron positivo. Los hisopados están adulterados. La gente tiene que despertarnos, se están mintiendo. ¿Por qué no le dicen a la gente que con una alimentación, con una alimentación vegana, alcalinizás tu cuerpo y en un cuerpo alcalino, la enfermedad no existe? El virus existe, la pandemia no. Nos están acordando por idiotas. ¿Qué pandemia? ¿Qué pandemia? ¿Qué pandemia de coronavirus? No, no existe. La pandemia es de la ignorancia y ustedes son responsables. Están dando miedo a la gente que se tiene que poner una mascarilla y respirar su propio anídrido carbónico. Estamos muy contentos de haber visto tanta gente con banderas argentinas. Si hay contagio, vos te pueden cooptar por el miedo, porque tenés miedo a contagiarte y por eso la gente se guarda la casa. Si yo te digo que se resuelve con dióxido de cloro, hidroxicloroquina, ¡ya está! No hay más miedo. La gente tendría miedo. Sin violencia, pero con el derecho a hacer escuchar la voz. Bueno, yo sumaría, hay muchas imágenes que podemos sumar a estas, respecto a la falta de respeto a las medidas de cuidado, básicamente, desde lo que fue el velorio de Maradona hasta los festejos de la Copa América, hasta las manifestaciones de la oposición, como veíamos ahí, las del campo, las del oficialismo. El presidente sin barbijo. El presidente sin barbijo. Hubo muchas señales que iban en contra de lo que había que hacer, ¿no? Hubo lo que se llamó la infodemia, ¿no? ¿A vos qué te pasa cuando escuchás todo este tipo de declaraciones, esta mala comunicación de lo que realmente ha pasado? Él armó una cuenta de Twitter muy buena. Para mí es un traslado de lo que venía ocurriendo en otros momentos, potenciado por una enorme preocupación. O sea, no es novedad que existan grupos antivacunas. De hecho, ocurren desde hace unos años y el grave problema es que se generó desde el mismo sistema científico. Sí, porque hay médicos. Sí, hay muchos médicos. De hecho, sucede muchas veces y es una gran crítica infundada que yo hago hacia el sistema de salud de no preocuparse realmente por asesorar a los padres y las madres que llegan, no sé, con la preocupación de que quieran una vacuna. No tomarse cinco o diez minutos es imposible en el sistema de salud que tenemos con todos los tiempos apurados, pero esa inversión en ese tiempo se gana en garantizar que muchas familias se vacunen. Yo creo que es un traslado de eso potenciado por el miedo. Hay muchas cuentas de internet, muchas cuentas de YouTube que potencian este mensaje y en estas situaciones es bastante preocupante no cuando llegan de esta manera como una forma de opinión, es más preocupante cuando vienen, no sé, afianzadas por los medios o con personalidades. Uno de los graves problemas es cuando esta información no está solamente en la calle, sino se utiliza un influencer o una persona que puede llegar a tres millones de personas en un segundo y eso es mucho más peligroso. Ahora, vos desde un principio que empezó y ya empezaron comunicadores y gente de todo tipo sin grieta a mostrar que no se cuidaban o a propagar fake news, vos desde las redes sociales armaste campañas con tal por qué saliste, cómo fue ese armado porque fueron muy grandes y fueron muy importantes también. Sí, en la desesperación de no saber qué hacer y de recibir muchas preguntas muy básicas, armamos varios proyectos, uno se llamó Corona Consulta. Claro, yo miraba siempre Corona Consulta para tratar esa sacardata. Un grupo, gente de investigadores y investigadoras de todo el país que no nos conocemos y nunca nos vimos y no nos conocíamos de distintas ramas que empezamos a responder las preguntas de forma muy limitada porque tenemos pocos argumentos, o sea, cada uno desde su lugar y después hicimos otro proyecto que se llama Info de la Buena que sigue vivo por suerte que es abastecer a los influencers que son las personas que llegan porque yo le hablo a la gente que le interesa la ciencia pero a mí me copa que la información científica le llegue, no sé, a la gente que sigue al Papu Gómez que el Papu Gómez siempre se copa con nosotros pero bueno, convencer a esos influencers que, por ejemplo, Granados, Migue o El Padre. Claro, bueno, sí, de hecho hizo canciones. Hizo canciones, o sea, le dábamos información y contenido para que ellos armen sus propios contenidos pro-científicos y funcionaron terriblemente. Y eso explota en las redes y funciona de alguna manera como contra... Y de alguna manera, o sea, por ejemplo... Para contrarrestar lo que veíamos recién en el video. Y el video de Pablo Granados tuvo un montón de reproducciones y yo doy fe que muchos jóvenes como que se sintieron más seguros escuchando esa canción. Sí, Pablo, o sea, nos aporta muchísimo porque interpreta cosas con muchísimo humor y con otra llegada pero a veces, no sé, una campaña de vacunación es muy limitada. O sea, debemos acceder a otros lugares y bueno, de alguna manera lo hicimos. Metiste el tema de las vacunas, ¿no? Porque ahí no lo escuchamos pero también el tema de las vacunas fue una campaña, ¿no? Se habló de infectadura en algún momento, teníamos a Elisa Carró diciendo que envenenan las vacunas. Eso del lugar de científico, digamos, cuando vos escuchás ese tipo de cosas, ¿qué te pasa? Yo trato de entender a las personas que incorporan información de distinta manera. No todo el mundo tiene un pensamiento crítico y el bagaje para poder entender un paper y mucha gente llega con cierta información. Hace muy poco, muy poco, todos los medios argentinos empezaron a hablar de una cepa que se llama la cepa Epsilon o la variante Epsilon que era recontra, mega preocupante y bueno, mucha gente, bueno, la traslación del paper a la nota se hace de manera directa sin ningún tipo de comprensión. Entonces, en ese sentido, yo trato de entender al periodista, trato de entender la situación y lo único que hay que hacer es intentar ir por la positiva, intentar tirar abajo desde la positiva contando que esa variante ya no existe más en el mundo. Yo no te quiero meter en el barro de la política, te menciono una persona porque es una persona que influye, Elisa Carrió es una dirigente política, líder de un espacio político. muy formada además, es una mujer formada y que además esto traslada y lo transforma en una denuncia penal. Digo esto en el sentido de alguien que lidera un espacio y que baja un mensaje que es totalmente, digamos, contrario a lo que viene expresando la ciencia. Realmente, o sea, estoy muy por fuera de la discusión política, muy por fuera de la discusión política y lo único que yo puedo aportar es que hay que intentar hablar por fuera de la grieta, por fuera de esa discusión, hablar con cierto conocimiento, con cierta razón, con ciertas evidencias, intentar formar a esas personas, no caer en la discusión de si funcionan o no funcionan, si es veneno, si no es veneno. Tenemos que entender que no hay que solamente vacunar a una proporción de la población, tenemos que vacunar lo más rápido posible a todo el mundo. O sea, imaginate que nosotros logramos la inmunización en esta región. Si hay países vecinos o muy lejanos que no se inmunizan, pueden generar variantes nuevas que nos pueden interferir. Entonces, creo que hay que correrse de la discusión de si las vacunas son buenas o malas, son muy buenas, tienen efectividades enormes, son muy seguras y hoy es la única salvación. O sea, entonces, lo que tenemos que intentar hacer es llevar la mayor cantidad de gente a esa corriente, al conocimiento, a brindar cierta información. Me parece que el resto es un ruido innecesario que a los televidentes y a los oyentes me parece que no los beneficio. Y nos hace mal a todos. Por eso, gracias por estar, gracias por todo lo que hiciste desde el principio de la pandemia y también creo que es un reconocimiento de alguna manera a las colegas y los colegas científicos como Valeria Román, como Nora Barr, que faltan en los medios, faltan, porque nosotros no somos infectólogos, los políticos tampoco, no tienen esos argumentos que vos estás dando científicos para hablar de una medida o de la otra, ¿no? Sí, no sé, me parece que es necesario que desde, por lo menos, los medios de comunicación, obviamente, desde el sistema político también, traten de asesorarse con distintas voces. No existe una única verdad en ciencia. Bueno, casi siempre se utilizan distintos argumentos y no existe una, o sea, vos buscás paper sobre un tema y hay brechas por todos lados en todas las temáticas, por lo cual, creo que es necesario que existan siempre discusiones. Por eso, Fabricio, te convocamos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias.